Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Te cobijé la cara con tus mares Para seguirte amando todo el día Me despertaste tú casi dormido Y me querías decir no sé qué cosa Pero caí tu boca por mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero caí tu boca por mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Y entró por la ventana Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas Muchas horas Y así pasaron muchas Muchas horas